dice ahora los intervalos de crecimiento y de crecimiento y las 7 de los puntos 5L de la función de la gráfica, te dan la gráfica de la derivada, ¿vale? ojo cuidado, no te dan la gráfica de la función, te dan la gráfica de la derivada y este resulta que corta el menos 1, ¿vale? ¿o qué le estoy diciendo esta gráfica? imagínate que te lo pongo así aquí la derivada es menos que 0 o decrece por tanto, en este intervalo, la función no es la derivada la función decrece y de aquí para arriba es mayor que 0 por tanto, aquí es creciente si aquí es creciente, aquí es creciente, el menómulo es 1 de la función, esto es la derivada de la función que te estén dando ahora te ponen aquí un 1 y un 3 esto es decreciente, esto es un máximo que es creciente bueno, puedo matar con los nombres, puedo ir matando gente ¿vale? pongo el 1 y el 3 y digo, bueno, aquí la derivada es mayor que 0 por tanto, de 1 para abajo es creciente aquí la derivada es menor que 0 por tanto, de 1 a 3 es decreciente y aquí es menor que 0 y si es decreciente, decreciente, esto es un máximo seguramente si es decreciente, decreciente, esto es un mínimo ¿ok? para que era fácil ya está ya está